Bienvenido al canal de T Mensajero. No te olvides de me gusta, comentar, compartir, suscribir y presiona el botón del icono de la campana para obtener una alerta de noticias instantánea diaria. Haga clic en el botón CC para obtener un sustituto automático si tiene problemas en el audio. Sharon Stone revela que un rayo le cayó mientras planchaba. Menuda experiencia tuvo la actriz Sharon Stone tras revelar que le cayó un rayo mientras planchaba en su casa. Este extraño episodio, que le pudo haber costado la vida, se lo contó a Brett Goldstein en el podcast film Toby Buriet, minuto 19. Además, adelantó que está preparando sus memorias de Beauty of Living Twisted para inicios del siguiente año. De acuerdo con la narración de la famosa, un rayo alcanzó el pozo que tiene en su casa y éste se condujo a través del agua hasta la cocina, cuando se encontraba llenando con agua la plancha. Apenas tuvo contacto con la electricidad, fue lanzada contra el refrigerador y quedó inconsciente. Fue hasta que su madre, quien se encontraba en su casa, pudo reanimarla con un golpe en la cara. Posteriormente la llevó a un hospital de Beverly Hills. Este sábado Stone envió un mensaje de apoyo a la Cruz Roja italiana y a sus empleados y elogió su eficacia y dignidad en su lucha contra el nuevo coronavirus. Veo vídeos en los que entran a la casa de las personas para trasladar a las víctimas del coronavirus. Veo cómo le ponen corazón a este trabajo. Sé que ponen sus vidas en peligro para realizar su trabajo. Simplemente, quiero decirles hasta qué punto les admiro, hasta qué punto lo que hacen cuenta para mí, punto. Miro cómo hacen su trabajo en silencio, eficazmente, con tanta dignidad y cuidado, agrega la estrella de casino e instinto básico, visiblemente emocionada. Estoy con ustedes. Les veo. Mi corazón está con ustedes. Les estoy muy agradecida a ustedes, trabajadores de la Cruz Roja. Y rezo por ustedes en cada instante de su servicio, agrega Sharon Stone, que lleva un polo de la Cruz Roja italiana. La actriz estadounidense recibió en 2018 en Roma la medalla de oro al mérito de la Cruz Roja, como reconocimiento a su compromiso humanitario.